Es la única manera de decirte lo que siento Piensa en ti que yo te quiero con todo mi alma Dame una mirada, brindame todo tu amor Solo con mirarte, te haces perder la cama Si tú me aceptaras, te entrego mi corazón Loco por reírte, loco por besarte Te siento mi vida, con ganas de amarte Loco por echarte a un cuento, por abrazarte Oh mi niña hermosa, quiero inaugurarte Con toda mi alma, quiero conquistarte Componerte mil canciones, siempre cantarte Siempre cantarte No, no, siempre cantarte Oh presente el cielo, a ti no puedo Tú no sabes bien, tampoco bajarte mi lucero Yo nunca podré, por eso quiero que tú sepas Que por ti yo me muero Eres la muchacha más hermosa que yo he podido ver En el mundo me he visto mal, linda y preciosa mujer Pero quiero que sepas lo mucho que yo a ti te quiero Y es por ti que yo compuse esta canción Solo para ti, para mi vida es tu beso Porque te tengo que amar aquí en mi corazón Es la única manera de decirte lo que siento Piensa en mí que yo te quiero con toda mi alma Dame una mirada, bríndame todo tu amor Solo con mirarte, me haces perder la calma Si tú me aceptaras, te entrego mi corazón Te siento mi vida, con ganas de amarte No puedo echarme el cuento por abrazarte Oh mi niña hermosa, quiero enamorarte Con toda mi alma, quiero conquistarte Con ponerte mil canciones, siempre contarte Siempre contarte